No te tomas payaso con roca,��게 está tranquilo, que pronto te tocan, té, té, té. Tenga,ate, te atreves, 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 te atreves. ¡Abráquense más! ¡Más puntos! ¡Amigos, te invito una copa! ¡Ya lo tomo! ¡Gracias! ¡Súbale al micrófono! ¡Súbal el micrófono! ¡Quién dime qué ha pasado conmigo! ¡Esta forma tan gentil con la que me haces feliz! ¡Se apaga! ¡Se apaga! ¡Se apaga! ¡Se apaga! ¡Síle, síle! ¡Se apaga! ¡Abraquense! Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Ahora una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, eso Te voy a dejar muy para allá Esta rima, apréndela bien Porque te la voy a recordar Que hay muchos reyes de mi tierra Tú eres muy lejos para allá Un, dos, tres Ya la traía que escrita hoy Mira que si me voy para allá Pero con tu hermana tiene No, yo 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 que no quiero que este amor sea pasajero que pronto se me uniría y a veces